No solo el Ayuntamiento de Portugalete, sino que todas las instituciones están obligadas a la estabilización de los empleados públicos. Es cierto, y es por todos conocidos, porque ya en anteriores ocasiones hemos hablado de este asunto, la temporalidad es algo que en las Administraciones en general, desde luego, no se ha utilizado de una manera adecuada. Tan es así que por una normativa europea se ha obligado a que esta situación se regularice. El Ayuntamiento de Portugalete, como estoy comentando, al igual que el resto de instituciones, tiene esta elevada temporalidad y está inmersa en pleno proceso de estabilización. Un proceso de estabilización que en el Ayuntamiento afecta a un número importante de empleados. Estamos hablando de 129 empleados en concreto. Por lo tanto, es un proceso que se está desarrollando en este momento, que el Ayuntamiento ha puesto recursos exclusivamente para este proceso, debido a la importancia que le damos. Ha contratado en un programa, ha contratado a un técnico y a un administrativo para que ejecuten este proceso de estabilización que, como te estoy comentando, es tan importante para el Ayuntamiento de Portugalete como para el resto de instituciones que también están desarrollando estos mismos procesos. Habla de sobrecargas de trabajo. Bueno, este proceso de estabilización sí que, como estamos hablando de la temporalidad, sí que tiene una afección en el sentido de que las Administraciones, no solo el Ayuntamiento de Portugalete, en general, sí que es cierto que hay momentos en los que no es fácil la cobertura, porque en algunas ocasiones el Ayuntamiento las bolsas propias las tiene agotadas y las Administraciones externas, que en un momento de normalidad aportarían sus bolsas de trabajo, como puede ser el IBAP, el IBAP o el Gobierno Vasco o incluso la Diputación, ha habido momentos en los que no han tenido ni siquiera ellos esas bolsas para poder facilitarlas a los Ayuntamientos. Nosotros las hemos requerido en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, y ha habido momentos en los que no hemos tenido posibilidad. Eso es cierto que se ha dado. Ya llevamos un tiempo que, por ejemplo, el Gobierno Vasco sí está facilitándonos datos, bolsas de trabajo cuando se le requieren, y desde luego afrontamos situaciones con la mayor de la normalidad que podemos. Es cierto que hay en áreas o hay en momentos puntuales en las que dos cuestiones, una, no se pueden afrontar, porque os estoy diciendo por esta escasez, o dos, los procedimientos para la cobertura de estos no son todos los ágiles que, desde luego, a nosotros nos gustaría. A nosotros nos gustaría que los criterios para sustitución ante una propuesta o ante una necesidad sean lo más ágiles posibles. La Administración tiene su forma de proceder y, desde luego, no es todo lo ágil que debería de ser si es que buscamos, desde luego, un trabajo eficiente y eficaz, que es lo que debería de buscar la Administración pública. Dices que el Ayuntamiento en este momento está inmerso en un proceso de estabilización, de OPE de estabilización, pero eso no va a generar bolsa de trabajo, ¿no? Eso no, pero nos va a garantizar una estabilidad de los empleados enorme, evidentemente. Estamos hablando de un porcentaje del entorno del 40% de la plantilla de trabajadores municipales. Por lo tanto, esa estabilidad es importantísima asentarla. No generan bolsa de trabajo, pero para generar bolsa de trabajo necesitamos dotar un área tan importante en un Ayuntamiento como es el de Recursos Humanos. Hay que recordar que también nosotros estamos viendo una peculiaridad. De hace dos años, dos años aquí aproximadamente, vivimos una cierta inestabilidad en la Dirección de Recursos Humanos, porque en el 2022 la anterior dirección se trasladó a otra dirección. El Ayuntamiento hizo un concurso de méritos entre administraciones para que viniera alguna otra persona. Vino hasta ocho meses y recientemente, en enero, se ha ido a una administración cercana porque así la ha considerado, esa es su opción y es su posibilidad. Entonces, sí que nos genera una inestabilidad y desde luego lo que hemos hecho, lo que estamos trabajando para que se dote, para que la Dirección y el Técnico de Recursos Humanos, que se creó en estructura precisamente para afrontar este tipo de necesidades, como la creación de bolsas, la generación, el trabajo sobre las OPEs previstas, se lleven adelante. Entonces, necesitamos evidentemente personal y se están trabajando, se están lanzando propuestas para que esas coberturas se lleven a cabo lo antes posible. Se ha intentado una asignación de funciones a un técnico. Bueno, desde luego los órganos de intervención que consideran que tienen que fiscalizar esto, consideran que no es la propuesta adecuada y hemos puesto sobre la mesa otra propuesta para que de manera interina se cubra la Dirección y el Técnico de Recursos Humanos que tenemos vacante en este momento para precisamente llevar a cabo estos trabajos y que se agilice y se normalice lo antes posible esta situación. Hablan también los trabajadores municipales de que han perdido poder adquisitivo desde 2008. ¿Esto es cierto? Bueno, yo no voy a cuestionar lo que los trabajadores evidentemente reivindican. Los trabajadores hablan, como tú estás comentando, de que consideran que han perdido un 20% de su poder adquisitivo. Desde luego el Ayuntamiento lo que hace es implementar los incrementos económicos que por ley corresponden, evidentemente. Lo que no puede es aprobar incrementos retributivos por encima de la ley. Y eso creo que ninguna Administración lo hace, ¿verdad? Porque no es posible. Por lo tanto, el Ayuntamiento en todo momento lo que hace es aplicar esos incrementos retributivos. Reciente, próximamente, en el próximo pleno de marzo, llevaremos un incremento del 0,5 que lleva condicionado al incremento del PIB en el Estado. Eso lo aprobaremos en el pleno, les corresponde y con carácter atractivo se aprobará. Y lo llevaremos al pleno de marzo, como te estoy diciendo. La semana que viene será aprobado este incremento adicional del 0,5. Pero son los incrementos que marca la ley. No podemos hacer incrementos que están fuera de la ley. Vamos, no está en cuestión eso. Está claro, por tanto, que dentro del problema que es común en todas las Administraciones, esa elevada eventualidad de los trabajadores municipales, en este caso, la peculiaridad de Portugalet es que carece de un director o directora de recursos humanos... En este momento. En este momento. ¿Cuándo podría tener ya esa figura, esa plaza cubierta? Mira, hablar de plazos, como te he dicho, en Administraciones es harto complicado. Como te he dicho, políticamente te puedo garantizar que el mayor interés y que eso sea lo más rápido posible es por mi parte. Pero yo no te puedo hablar de plazo. Yo te puedo decir que la propuesta, como te he comentado anteriormente, la propuesta para una cobertura interina de la dirección de la Técnica de Recursos Humanos ya se ha puesto sobre la mesa. Por lo tanto, tendrá que seguir el procedimiento ordinario que tenga que seguir. Tiene que ser informado. En este momento, veremos qué dice el informe y en base a eso se actuará. Y en cuanto tenemos otros ejemplos de direcciones, que ya aproximadamente una vez que la Comisión de Valoración Técnica, que no forman parte los políticos, se ha reunido hace dos viernes concretamente y ya podemos decir que la cobertura de la dirección de Urbanismo y de Educación será cubierta a mediados de marzo. ¿Son descabelladas? Perdona, a mediados de marzo no, perdona, a mediados de abril. ¿Son descabelladas las peticiones de los porqué os sentáis en una mesa y no llegáis a acuerdos? ¿Son descabelladas sus peticiones? No, no, no. Porque ellos hablan de que hay un superávit de nueve millones acumulado. O sea, ¿no es por falta de dinero? Yo no digo que sean descabelladas. Y luego con la negociación, cuando tenemos con los sindicatos no tenemos ningún tipo de problema. Yo creo que las reivindicaciones que están haciendo ahora las pueden hacer en Portugalete como las pueden hacer en cualquier otro lugar, de igual en el ayuntamiento. Hablar o poner en valor la necesidad de un proceso de estabilización es algo que es obligado y que estamos todas las administraciones públicas, no en el ayuntamiento de Portugalete. Esto es absolutamente en todas. Hablar de mejoras en la cobertura o poder desarrollar las OPEs con más normalidad, desde luego el ayuntamiento está interesado en que sea así, porque evidentemente necesitamos que las áreas estén suficientemente dotadas para que los trabajos se hagan con más fluidez y con más rapidez. O sea, no en absoluto se considera, o yo no tengo ninguna consideración, de que hagan peticiones desmesuradas. Más allá de que, por ejemplo, cuando hablen de sus retribuciones, pues yo creo que hay, como te he dicho, nosotros de luego cumplimos la ley. Lo que no podemos es inventarnos incrementos retributivos que no puedan ser. ¿Afecta esto? ¿Vosotros en el día a día pensáis que afecta el funcionamiento del ayuntamiento de Portugalete? Bueno, afecta, afecta. Yo lo que sí que digo es que las personas que están en las áreas, los técnicos cuando han tenido carencia, por ejemplo, de dirección, o incluso los administrativos, todo el personal está poniendo de su parte para que esa situación no afecte y no se traslade a los vecinos. Desde luego, nosotros lo que queremos dar son servicios de calidad en todo momento. O sea, desde luego lo primero es agradecer el esfuerzo de todas aquellas personas que desde luego, de todos los funcionarios y trabajadores, que desde luego dedican en su día a día, y en algunas ocasiones evidentemente con un sobresfuerzo, pero también sobresfuerzo por parte política. Yo tengo compañeros de corporación del equipo de gobierno que tiene una implicación personal mayúscula y que desde luego están poniendo todo para que eso sea así. Por lo tanto, el esfuerzo que se hace es para que no tenga ningún tipo de repercusión en los vecinos y que los servicios de PSTEN sean de calidad. Seguimos trabajando en ello, mejorando, como te he dicho, y a medida que vayamos incorporando y cubriéndose, dotándose estas áreas que tenemos ahora mismo carencia de personal, pues evidentemente ese servicio mejorará y sobre todo será más ágil, que es lo que todos deseamos.